hola bienvenido a este tutorial de cómo registrarte en asr4u.com la mayor plataforma con más de 150 marcas originales y línea propia de joyería vamos a empezar cuando entras en asr4u.com lo primero que tenemos que ver es que arriba a la izquierda nos aparece el nombre de la persona que nos ha invitado a la empresa si no has entrado en el link del referido pondrá asr4u que es la página central de la empresa vamos a utilizar el link de referido en este caso álvaro 10 como ejemplo y nos aparecerá enseguida arriba a la izquierda el nombre del patrocinador o sponsor que nos ha invitado a esta página hemos utilizado un ejemplo y hemos puesto álvaro de nombre y de apellido ejemplo en la parte superior vemos que aquí arriba a la derecha pone regístrate hacemos clic y se nos abre un pop-up una ventana emergente el cual nos va a solicitar los datos para tener nuestra tienda online y nuestro acceso de asr4u fijémonos en que lo primero que tenemos que ver es que aparezca correctamente el nombre del patrocinador en este caso lo estamos comprobando y aparece el nombre de la persona que nos ha invitado login el login es el nombre de usuario que vas a utilizar para tu tienda online para tu negocio en este caso la persona que nos invitó tiene álvaro 10 que es el mismo que aparece aquí arriba en la barra del navegador que hemos utilizado así que te recomiendo que utilices uno que sea fácilmente identificable y que cuando le digas a alguien mi página web es asr4u.com barra por ejemplo vamos a poner álvaro 20 si el nombre de usuario ya está utilizado nos lo va a decir si no está utilizado nos dirá que ya está disponible a continuación vamos a poner un password un código de acceso a nuestro sistema recuerda que éste debe de cumplir varias condiciones para ser un código seguro para ello nos va a pedir que sea de 7 a 16 caracteres que haya una mayúscula una minúscula un número de un carácter especial un carácter especial puede ser un punto símbolo de admiración el símbolo del porcentaje cualquier símbolo especial recuerda que en el nombre de usuario es donde no puedes utilizar símbolos especiales porque es la url que va en el navegador pero en tu contraseña sí que debes de utilizar símbolos especiales para aumentar la seguridad de acceso además recuerda que dentro de tu back office tendrás zonas como tus comisiones así que no compartas con nadie tu contraseña de acceso al negocio tipo de persona tenemos persona física que es particular persona jurídica que son empresas y autónoma que son profesionales en este caso voy a utilizar persona física que es particular nombre vamos a poner el nombre vamos a poner de ejemplo aquí tres as y apellido voy a poner tres veces porque estamos haciendo un registro de ejemplo para este vídeo en el número de whatsapp pongamos siempre el código del país en españa es más 34 y a continuación el número de teléfono seleccionamos nuestro país podemos escribir las primeras letras y nos aparecerá igual ocurre en la población en la ciudad y población a continuación dni o pasaporte ponemos el número de identificación el email recuerda en tu email poner uno que utilices y que pueda recibir correos electrónicos porque ahí vas a recibir la confirmación de tu registro con los datos de tu acceso y los datos de tu sponsor fecha de nacimiento con día mes y año y a continuación tipo de afiliación tenemos los accesos premium que son silver kit de inicio web con plus y founder esos son los accesos premium y el acceso VIP gratuito más drop shipping para este ejemplo utilizaremos el acceso gratuito pero os recomendamos que empecéis siempre que podáis con el kit de inicio como mínimo o superior dentro de los premium cuando los seleccionamos se nos abre la información del acceso VIP gratuito que hemos elegido para esta para esta demo para este tutorial con los detalles que tiene y nos informa que vale cero euros te aviso que vas a recibir una factura por valor de cero euros para confirmar la compra que ha realizado pero fíjate que no hemos puesto ni nuestra dirección no ha puesto nuestra calle donde vivimos nos ha pedido ningún dato de pago el sistema sólo estamos realizando el registro los términos y condiciones de la empresa nos vemos le damos a estoy de acuerdo y no soy un robot para finalizar nos puede pedir un código captcha en este caso nos pide que seleccionemos las imágenes donde hay un coche verificamos y le damos a crear una cuenta bien y en unos segundos ya estamos registrados con éxito y se nos abre una ventana emergente con dos informaciones muy valiosas la primera únete al grupo de telegram donde hay cientos de personas que realizan el negocio con a sr for you y donde encontrarás personas que te ayudarán a desarrollar tu negocio además de tu sponsor y también vas a acceder a todas las formaciones presentaciones y toda la información valiosa de la empresa que se comparte en ese grupo y a continuación ya tienes tu link de referencia en este caso hemos creado el usuario albro 20 veis que aquí aparece albro 20 y se nos ha creado a sr for you puntocom barra albro 20 hacemos clic y ya nos aparece el nombre y apellidos arriba a la izquierda que hemos seleccionado para esta para este tutorial los idiomas exactamente igual que antes en la otra página es una réplica exactamente igual y el centro comercial ya operativo y aquí ya puedo dirigir a mis clientes para que empiecen a comprar y empezar a ganar comisiones por cada compra que realizan el centro comercial así de sencillo y así de rápido ha sido formar parte y unirme a sr for you y empezar a generar ingresos desde hoy mismo gracias por haber visto este tutorial a continuación puedes ver otros tutoriales de qué pasos debes de seguir cómo utilizar el sistema completo en asr for you puntocom